Vamos a continuar con más información, hoy tenemos en el tema del día un reportaje elaborado por el periodista Julio Guevara que nos habla sobre esos oficios que están agonizando por diversas razones, hay cambios en la vida en un país y esto también implica a veces que muchas personas ya no reciben la cantidad de trabajo que esperaban. Pero vamos con Julio Guevara que nos tiene esta peculiar historia y luego les comentamos lo que pensamos sobre lo mismo. El reloj marca las 10 de la mañana y Salvador atiende a Roberto que llegó buscando un corte perfecto de cabello. Los días de este hombre pasan con tijeras en mano. Los clientes siempre me visitan aquí los días laborales. Salvador tiene su pequeño negocio en el centro de Nuevo Cuscatlán y es reconocido por sus cortes a pesar que su verdadero oficio es la sastrería. Trabajo que poco a poco ha perdido clientes en el país. En realidad la sastrería parece que está agonizando, dice este hombre sentado frente a su máquina de coser, que lo acompaña desde hace 43 años. En los pueblos era común versastres en cada cuadra, ahora la situación es diferente. Personas que se dedicaban a la costura renunciaron por la poca o nula rentabilidad, mientras que otros tratan de mantener el oficio vivo, pero obligadamente tienen que buscar otras fuentes de ingresos. Es que más antes como el gobierno no daba uniformes, entonces los padres de familia tenían que mandar a hacer uniformes a la sastrería. Así que venía más, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con los clientes de las sastrerías? Por la razón de la globalización, tanta ropa usada, tanta ropa que mandan del extranjero. Cecilia visitó al sastre esta vez pidiendo un remiendo. Retrocede 30 años y recuerda que antes vestirse con ropa elaborada por sastres era prácticamente una tradición. Los tiempos cambiaron y se adoptaron nuevas modas, dejando sin trabajo a los costureros desde su punto de vista. Lo que pasa es que los padres como que perdimos la autoridad con nuestros hijos y los hijos pues empezaron a hacer lo que ellos quisieron, ¿verdad? Pero no debería de ser así. Razones suficientes para que ahora Salvador utilice sus tijeras no solo para cortar telas. Decidió convertir un espacio de su sastrería en una improvisada peluquería, oficio que nunca reemplazará su amor a estas máquinas de coser que aprendió a utilizar en su infancia. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, son algunas de las dificultades que enfrentan muchos acá en el país y lo comentábamos y hace algunos días también le presentábamos un reporte de cómo este producto maquilado que viene o estas tiendas que incluso venden producto de segunda mano han crecido de tal forma que también de alguna manera le están quitando la oportunidad a estos negocios locales. Sí, al artesano, ¿verdad? Exacto. Porque el sastre es eso, justamente igual que la costurera y son oficios que van poco a poco teniendo menos demanda. Definitivamente creo yo que hay una diferencia entre el producto maquilado de forma industrial y el hecho a mano y es la durabilidad. Realmente creo yo que piezas de vestimenta que las hace personas como el sastre que nos presentaba Julio, te van a durar más tiempo que el que compras en una tienda, digamos, de moda rápida como se le conoce hoy en día. Pero también, bueno, Julio ha conocido a otra persona que también estuvo a punto de perder su negocio y ellos están buscando la forma de diversificar. Se trata de Don Miguel Enríquez. Escuchemos lo que nos dice Don Miguel respecto a cómo la vida va cambiando. Ahora hemos ido modernizando que vamos haciendo camisas por talla, sacos por talla, pantalones por talla y desde la talla 0 hasta la talla 50. Tenemos todo el tipo de sistema para trabajar. La persona me dice, bueno, mire, yo necesito tantas tallas y se las confeccionamos. Bueno, ya sí. Sin duda están enfrentando una gran cantidad de retos, ¿verdad? Estábamos aquí comentando mientras veíamos estas imágenes algunas de las ventajas de poder elegir o optar por contratar los servicios de un sastre que te hace una talla única, una pieza a tu medida, con tus gustos, con la tela que uno elige y seguramente algo que le va a quedar, como dicen, al pelo, ¿verdad? Que va a alcanzar perfectamente. Tal cual. Es más, ahora están proliferados también los negocios que se encargan de hacer esto. Reparaciones, ruedos, ¿quién no necesita un ruedo? Ajustes, etcétera, todo el tiempo, ¿verdad? Entonces también hoy lo vemos en centros comerciales, en establecimientos. Ya no es el sastre que está en la casa, ¿verdad? Todavía está aquí el sastre que conocemos de la colonia, pero va quedando poco a poco relegado ahora o bien por las personas que han puesto una franquicia de esto, que se dedican a pegar botones, a hacer ruedos, a coser un remiado, cualquier cosa, ¿no? Y ahora, pues cada vez el sastre va quedando así. Pienso que tendrá que evolucionar entonces, me imagino, así como lo ha hecho nuestro protagonista del reportaje, que ha tenido que diversificarse porque obviamente el mercado ha ido cambiando con el tiempo y tienen que adaptarse para no morir. Y los gustos de las personas también, porque si pensamos en las abuelas, realmente las abuelas preferían ir a la costurera que les hiciera el vestido y no comprarlo, de hecho, porque ellas dicen, no me calza bien, no me queda bien, entonces si en cambio las personas que ya conocen, conocen cómo me gustan las cosas, ya son clientas y dicen, bueno, yo voy donde ella porque me hace las cosas como yo las deseo. Pero hoy en día, esto ya no se utiliza y la gente joven dice, prefiero ir a comprarse la ropa a esas tiendas de moda rápida. Quizá la practicidad, ¿verdad? Nos ha llevado a eso y sobre todo a las nuevas generaciones, porque como tú decías, Manuel, la gente antes decía, no, yo prefiero que me lo hagan a la medida y como a mí me gusta y con los colores que yo prefiero. Y veíamos ahí, en el caso de Don Miguel, cómo él, pues, se ha rebuscado o ha encontrado la estrategia para que no muera su negocio de alguna manera. Pero fíjense que platicando con otros astres, también conocimos algo que resulta ser muy cierto. Este oficio se está quedando sin mano de obra artesanal y ellos aseguran que quienes quedan en la costura son señores que representan ya pasadas generaciones y lamentan que en la actualidad los jóvenes no busquen este oficio como opción para ganarse la vida. Por eso, hasta extraño, nos ha parecido conocer a José Benavides, un joven de 22 años, que desde enero está aprendiendo a elaborar pantalones porque uno de sus sueños es tener su propia sastrería. Bueno, y ahí también uno de los entrevistados nos decía que ellos se vieron muy afectados cuando se inició con la estrategia. La entrega de los paquetes escolares y esto incluía también los uniformes porque no todos los astres lograron pertenecer a la mano de obra seleccionada. Recordemos que aquí se hizo una selección y muchos dicen que la elaboración de uniformes de manera individual los mantenía vivos, pero todo empezó a cambiar y ante esta situación los costureros hasta tomaron la decisión de bajar el costo de su trabajo. Por ejemplo, actualmente la elaboración de un pantalón ronda los 7 dólares, quienes le apuestan a los trajes cobran entre 70 y 75 dólares, 7 dólares es el costo también de las camisas, manga larga y por un traje para mujer mantienen el precio de 12 dólares. Bueno, esto es parte de la situación que enfrentan los artesanos en El Salvador. Yo creo que si podemos darles una mano, si podemos darles trabajo, sería muy bueno para evitar que esto desaparezca y que esta gente también se quede en una fuente de ingresos. Con algo que le puedas dar de trabajo a un sastre, una prenda tuya o alguien familiar, pues ya estás ayudando, ¿no se le da? Así es, y bueno, preferir, ¿verdad? La mano de obra local. Y yo sé que muchas veces por practicidad, nosotras decimos, ay no, mejor a una boutique, se compre en el momento, uno encuentra allá la diversidad de tallas, en algunas boutiques hasta le ofrecen ajustárselo ahí el traje, si es que no le queda, pero pues bueno, también hay que tener en consideración que estas personas se ganan la vida de esta manera y hay que apoyar. Y finalmente son piezas únicas, es decir, seguramente en un almacén, es cierto, pues encontramos esta cuestión que es más práctica o es más rápida, pero de pronto aquí este es algo especialmente hecho para ti y por eso estamos haciendo ese honor y ese reconocimiento a estos salvadoreños que se niegan a dejar morir esta forma de vida. Y este fue el tema del día de esta mañana, agradecemos también a Julio Guevara por habernos preparado estas piezas tan interesantes.